A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, queridos compatriotas. Las palabras de Federico fueron casi una autocensura, de lo breves que fueron. Voy a pedirles permiso para hablar desde aquí, con un poco más de comodidad y tranquilidad, aunque no pueda utilizar el teleprompter hoy, de acuerdo a la derecha, porque yo... Cada quien juzga por sus cosas. Ellos andan juzgándome todo lo que yo digo, ¿no? Y yo saludé en estos días a mi querida compañera de vida, Cilia Flores, que está aquí. Y dije lo que dije de mi corazón. Y salió el señor derrotado de los apellidos de Alcurnia. Porque el tema de los apellidos dirán, no, pero los apellidos. Entonces hay una discusión, ¿por qué de los apellidos? Es porque hay gente que cree que por su apellido de Alcurnia ya tiene el derecho a tener los poderes económicos, políticos de su país o tiene derecho a ser superior a los demás. Es una ideología. ¿Abajo los apellidos? De las Alcurnia. Nosotros estamos sencillos, porque nosotros tenemos dos apellidos. Chávez Frías. Y aquí hasta el último suspiro de aliento de vida que tengamos. Farruko Chávez Frías. Marian Janzo Chávez Frías. Isis Chávez Frías. Carmen Chávez Frías. Yadira Chávez Frías. Pedro Chávez Frías. Gustavo Chávez Frías. Federico Chávez Frías. Cris Chávez Frías. ¿Y por qué decimos con orgullo que podemos asumir el apellido sencillo de un hombre que nos ha dado y nos va a seguir dando la vida? Porque sentimos la identidad más grande que se puede sentir por alguien, que es la identidad del amor. del amor de su trayectoria, del amor de toda su existencia. Y por qué podemos decir, porque también dicen que yo lo quiero imitar. No es que yo lo quiera imitar, no. Es que yo lo admiro, lo quiero, me siento su hijo. Lo considero mi maestro, padre, guía, protector. Y qué más puedo decir, sino sus palabras, sus sentimientos y tratar de llevarlas con dignidad por el resto de la vida con las responsabilidades que él ha dejado encima de nosotros. Así que, como tratan de manipular, yo saludé a Cilia. Porque alguna gente estaba diciendo a Cilia, vas a ser primera dama. Entonces teníamos ese debate. Y nosotros, ustedes saben, estamos en contra de esas cosas, ¿no? Y entonces, además, quisimos hacer algo bonito, ¿no? Porque nosotros hemos unido a nuestra familia hace bastantes años. Porque nos conseguimos en el camino de la revolución, los dos. Y unimos los hijos que ya había tenido con mi hijo. Y luego llegaron los nietos y nietas bellísimas y bellísimos. Con los cuales nos inspiramos todos los días. Y que ellos son el reflejo de nuestro compromiso. De cada paso, de la responsabilidad de cada cosa que hacemos. Nosotros no podemos fallar. Nosotros no podemos traicionar. Pero lo que más aferra a la lealtad, lo que más aferra es la sangre, es la vida que ha surgido de uno. Yo tengo aquí a mi hijo, Nicolás. Usted lo conoce, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Que es músico, poeta, y revolucionario, chavista, chavista. Una vez me dijo, Papá, una vez que había traidores por allí, él estaba muy chiquito, como de 11 años. Y me dijo, Papá, ¿por qué no sé quién traicionó? Y yo le dije, bueno, tal cosa. Porque imagínense, él lo había conocido desde que tenía 7 años. Y de repente, ve a los 11 años, que sale traidor el tipo. Nos sorprendió a todos. Y lo había visto, y bueno, y uno, las relaciones que lleva, es de afectos verdaderos. Y de repente, pum, brinca el Judas. Y él me dijo, algo duro, pero, para que usted vea hasta dónde, se sembró el comandante Chávez, desde siempre, en los valores, de los niños y de la juventud. Y me dijo, bueno, papá, yo te voy a decir algo. si tú algún día haces lo que hizo este señor, yo me quedo con Chávez. Te dejaría a ti. Me quedo con Chávez. Imagínense ustedes que un hijo de 11 años le diga eso a uno. Además de la lealtad, del amor, más infinito, uno tiene la lealtad de lo que, el día que uno se vaya, queda. Al final, queda un pueblo, es verdad, porque, uno que ha vivido, me perdonan que hable de mi vida, pero son cosas que, me tocan muy duro hoy. Uno que ha vivido, desde que éramos niños, que nos conocimos, Pedro, que lo llamaban Pillo, que vivía en Prado de María, nos conocimos a los 12 años, éramos militantes de la revolución, ya él tenía 13, era antiguo militante de la revolución, y yo me incorporé al Frente de Estudiantes, al Frente Unido de Estudiantes, del Liceo Urbana de Chepol, fue el UBA, a los 12 años. A los 13 ya, él era el dirigente, en ese liceo, y nosotros, toda la vida fuimos, y hemos sido lo mismo. Hombres y mujeres de la calle, de a pie, y, la mayor felicidad que uno siente, es de sentir que su alma, es la misma. Y nos encontramos, en el camino, con el Comandante Chávez, y él, bueno, nos puso, bajo su mando, supremo, y estamos todavía bajo su mando. Acaban, bueno, voy a terminar la reflexión inicial, y yo dije, cosas sobre, mi relación con Cilia, y empezaron a manipular. Entonces salió el candidato perdedor, de la oligarquía amargada, que es una minoría pequeña, estoy de acuerdo con Gustavo Pereira, nuestra bandera, y nuestro valor es el amor, y nuestra victoria, será, cuando prevalezca el amor, por encima del rencor, del odio, cuando prevalezca la paz, verdadera, la paz con justicia, con igualdad, la paz, cuando todos, nos amemos, los unos a los otros, y las unas a las otras, y los unos a las otras, y las otras a las unas. Para que no venga a decir, que soy homofóbico, eretemofórico, heterenomofóbico, y empiece a inventar apellidos. Yo no me metí. Compañero, primero tengo que decir, que, toda la vida, a uno, en el pueblo, uno es respetuoso, de, la vida privada, de los seres humanos. Y en el término, de la vida sexual, lo que, hoy se conoce, con el concepto, de los diversos sexuales, esos son los amigos, y amigas de uno, de siempre, desde niño, niña, joven, porque siempre hemos respetado, tan es así, que se propuso, una enmienda, en la constitución, para reconocer, su existencia, y el respeto, supremo, de la república, y de la patria, a nuestros hermanos, y hermanas diversos sexuales, y la oposición, y la derecha, llamó a votar, en contra, de esa enmienda, por ejemplo, así que, no sean manipuladores, medios de comunicación, de la burguesía, nuestro respeto, absoluto, ¿ves? porque, cada quien es dueño, de su vida, en segundo lugar, no me metí, con la vida sexual, del candidato, de la oposición, no me metí, y él se siente aludido, y él responde, contra mí, como que yo hubiera dicho, cualquier cosa, de su vida, yo lo respeto, y lo dije hace tiempo, también, una vez dije una palabra, pido perdón, por esa palabra, ya lo pedí varias veces, ustedes recuerdan, ¿no? Bueno, pero lo que pasa, es que en Venezuela, esa palabra, me salió del alma, porque ellos quieren presentarse, como los cifrinitos, que no parten, me perdonen los cifrinos, patriotas, que hay bastante también, pero estos son cifrinos, proimperialistas, que me perdonen, pero bienvenido, las cifrinas, y los cifrinos, patriotas, y chavistas, que hay bastante, 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 ahora, este señor, que yo le he dicho, el señorito, de los apellidos, de Alcurnia, el príncipe de Nueva York, que no ha respondido, con qué plata compró, el apartamento, de más de 5 millones de dólares, que tiene ya, ni lo va a responder, él salió, iracundo, contra mí, diciendo, que yo me había metido, con su vida, no me he metido, jamás, lo respeto, sea lo que él sea, lo respeto, y tenemos que respetarlo todos, es absolutamente en serio, tenemos que respetarlo todos, pero, no sea manipulador, no sea manipulador, cada quien yo asumo, con orgullo, y respeto, a quien asume con orgullo, su vida, sea la que sea, si yo fuera, no vayan a aplaudir, lo voy a decir con todo mi corazón, si yo fuera, homosexual, lo asumiría, con orgullo, a los cuatro vientos, y amaría, a quien me toque amar, con el corazón, sin problema, porque el peor homofóbico, es el que siendo, discrimina, a los propios suyos, es como el capataz, de las haciendas esclavistas, el negro, traidor, que le daba, por la espalda, a su compañero, africano, también, ese es el peor, homofóbico, el que se niega a sí mismo, y discrimina, al igual, respeto para todos, yo no me he metido con usted, señor candidato, perdedor, ahora va por el pecho, otra derrota, y esta va a ser peor, porque esta victoria, que vamos a tener el 14 de abril, va a ser la más grande, de la historia, que se haya conocido, en la vida política, del país, y lo vamos a hacer, por Hugo Chávez, por su memoria, por su ejemplo, por su fuerza, por la magnitud, del legado histórico, que nos ha dejado. Bueno compatriotas, fíjense, así es que se gobierna, fíjense ustedes, una noticia importante, Habemus Papa, acaban de elegir, como Papa, por primera vez, en la historia, a un suramericano, a un argentino, el cardenal, Jorge Mario Bergoglio, va a ser el Papa, número 266, y el debate era, entre un Papa africano, y un suramericano, no sé, nosotros sabemos, que nuestro comandante, ascendió, hasta esas alturas, y está frente a frente, a Cristo, alguna cosa, influyó, para que se convoque, a un Papa, suramericano, alguna mano, nueva llegó, y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora, de América del Sur, así, nos parece, en cualquier momento, convoca a una constituyente, en el cielo, para cambiar la iglesia, en el mundo, y que sea el pueblo, el puro pueblo de Cristo, el que gobierne, es el mundo, el mundo, entonces, hemos venido aquí a, a esta sala, en estos días, de dolor, de reflexión, permanente, cuantas cosas, ¿verdad?, pasan por nuestra mente, yo creo, el compañero Vidal, ahorita me decía, que seguramente, no habíamos dormido, yo creo que, pocos los que estamos aquí, hemos dormido, en estas horas, habrá tiempo, para dormir, en el próximo siglo, y, a veces nosotros, nos encontramos, llegamos a la casa, a las cuatro de la mañana, de visitar al comandante, presidente, de atender tantas cosas, y nos quedamos, hasta las seis y media, siete, pensando, hablando, viendo cosas, recordando, interpretando, que quería el comandante, en cada cosa, por qué hizo esto, por qué hizo aquello, tratando de recoger, en sus reflexiones, en su legado, sobre todo, porque, ustedes tienen, y deben saber, ¿no?, que, él, tuvo el espíritu, de vida, y de mando, hasta, casi el último segundo, una de las cosas, más canallescas, quedarán escritas, en la historia, no sé cómo llamarla, triste, de la, de nuestra patria, es lo que hizo, el señorito, de los apellidos, verdaderamente, canalla, ¿no?, nosotros salimos, a pesar de que, mucha gente recomendaba, de que, de que, no le damos importancia, nosotros, tenemos que salir, cómo ha salido, y nosotros, desde aquí, queremos, decirle, a la familia, del presidente Chávez, a su hija, María Gabriela, que, ayer, escribió una carta, hermosísima, a sus hermanos, Argenis, Adán, que habló el día de hoy, realmente, extraordinario, y a toda la familia, qué orgullosos, nos sentimos nosotros, de esta familia, patriota, amorosa, del comandante Hugo Chávez, que ha salido, en su defensa, en su defensa, de la manera, más, más pura, porque, una cosa, es que, en la lucha política, este señor, que representa, los intereses, del imperialismo, y de la derecha, corrupta, de una burguesía, parasitaria, que ha saqueado, este país, me ataque a mí, diga de mí, lo que él quiera decir, ya nos toca, a nosotros, defendernos, ¿verdad? Pero que se meta, con la memoria, con la vida, y con la hora, de la muerte, de este gigante, de nuestra historia, nuestro comandante, Hugo Chávez, eso es, es inaceptable, ¿y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo, en primer lugar, la razón, más poderosa, verdaderamente, porque este señor, hizo esto, es porque, toda su vida, ha despreciado, y ha odiado, al comandante, Hugo Chávez, toda su vida, habría que revisar, toda su historia, y sus expresiones, de desprecio, prepotencia, inclusive, frente, algo tan delicado, como que era un hombre, como Hugo Chávez, estaba en la calle, luchando por su patria, enfrentando, una enfermedad, cuantas cosas, sucias le dijo, hasta de su rostro, cuando enfrentaba secuelas, de las medicinas, en primer lugar, lo que hizo, lo hizo por odio, por rencor, por revanchismo, en segundo lugar, a él le diseñaron, desde el norte, una estrategia, y a él no le importa, las consecuencias, de esa estrategia, electoral y política, que era destruir, la verdad, sobre la enfermedad, los últimos días, y la muerte, de nuestro comandante, supuestamente, de acuerdo a esa estrategia, si él lograba, imagínense ustedes, que el 60, 70% de nuestro país, creyera su mentira, como dijo, Gustavo Pereira, o fue aquí, sí, fue ahorita aquí, no, perdón, ahorita en la reunión, con el alto mando militar, recordando al libertador, el maestro, mayor general, Pérez Arcai, decía, recordando a Bolívar, que por la ignorancia, se nos dominó más, que por la fuerza, y que un pueblo noble, si es inocente, puede ser engañado, nuevamente, ellos creen eso, que este pueblo, puede ser engañado, imagínense ustedes, que nuestro pueblo, en su dolor, se dejara engañar, cosa que no ha sucedido, ni sucederá, y la revolución, perdiera, la credibilidad, de su verdad, porque lo que hemos defendido, y defendemos, es la verdad, ajá, y este señorito, de los apellidos, podría controlar, la ira, huracanada, de este pueblo, que se lanzaría, a las calles, irresponsable, insensato, inhumano, podría él, salir a las calles, a parar, a los millones, que saldrían, de Petare, de Catia, de Valencia, de Puerto Cabello, a las calles, a buscar justicia, por su propia mano, podría este insensato, no podría, por eso, tenemos que dar, mil veces, a nuestro maestro, Hugo Chávez, por haber formado, en los valores, que nos formó, el comandante Hugo Chávez, y tenemos que dar, gracias mil veces, a Dios, y a nuestro pueblo, por su conciencia, porque hay que verle la cara, hay que verle la cara, a una cosa, que se diga, de esa característica, ¿verdad? ¿cuál era el otro efecto, que él, pudo haber, ocasionado, en su irresponsabilidad, porque el efecto, de confundir a nuestro pueblo, no lo iba a lograr jamás, a menos que a él, siga creyéndole, a quien le miente, que él es tan bonito, tan bonito, tan bonito, que no hay nada más, más bien, más bonito que él, y él va a ganar, otra vez las elecciones, como lo hizo el 7 de octubre pasado, porque se lo creen, ¿no? En su vanidad, y en su ambición desmedida, de poder político, económico, personal, se lo creen, y los asesores, y su veneno, se conectan, para estas locuras, ¿cuál fue el otro efecto, que pudo haber ocasionado? ¿Y por qué salimos, inmediatamente, corriendo, a sacar nuestra cara, a darle la cara al pueblo, y a llamar a la paz? Él pudo haber ocasionado, una explosión, de rabia, y de violencia, para tomar en sus manos, la justicia de nuestro pueblo, frente a esta, acción, que profanó, la memoria sagrada, de un hombre sagrado, de un pueblo, que lo está llevando, con su dolor, y lo está acompañando, allí directo, por miles, por millones, eso pudo haber sucedido, y la gente responsable, de este país, sabe que es así, pero hay muchas sociedades cómplices, nos lo dicen, nos han enviado mensajes, yo no voy a decir quién, no vale la pena, dirigentes, de la oposición, de todos los partidos, incluyendo el suyo, nos han llegado mensajes, estamos en contra, de la grosería, que hizo este señor, nos deslindamos de eso, transmiten a la familia, el presidente Chávez, nuestros respetos, nosotros cumplimos, en transmitírselo, para que sepan, se lo hemos transmitido, uno por uno, incluyendo, de algunos de ellos, que ni de vaina le creemos, porque nosotros no somos bobos tampoco, pero bueno, lo transmitimos, por si acaso, hay un núcleo pequeño de verdad, en el mensaje, así está rodeado de mentiras, de hipocresía, o de juego político, de cálculo político, ah, pero no son capaces, ni decírselo, al candidato perdedor, ni son capaces, decírselo al país, para pedirle excusas, a nombre de esas fuerzas políticas, de esas voceras, a una familia entera, a sus hijas, a sus nietos, que tienen derecho, al respeto, a velar, en paz, con su dolor, a su padre, y a un pueblo, que tiene derecho, a ser respetado, en su dolor, y si este pueblo, nosotros nos hubiéramos quedado callados, imagínense usted, que nos quedamos callados, y en la noche de ese domingo, y en la madrugada del lunes, comienza, el ardimiento, y la quema, quien para eso después, quien para eso, y son parte de los cálculos, que están haciendo, para esta campaña electoral, están hechos los cálculos, mucho más allá, del candidato perdedor, para llenar de violencia, nuestro país, de aquí al 14 de abril, y justificar su retiro, pero inclusive, algo más grave, y yo tomo esta sala, de paz, de gente noble, que vive, como, su pasión más grande, la lectura, el amor al libro, a la palabra escrita, que son capaces, de crear, a través de la palabra, mundos enteros, para llenar nuestras almas, aquí en esta sala, de gente noble y buena, aquí con los embajadores, de toda nuestra América Latina, Mercosur completo y el ALBA, representantes del mundo, yo, Miguel Litín, nombre que siempre recordaremos, de Chile, que está en buena hora, aquí en nuestra Venezuela, un aplauso a Miguel Litín, allendista chileno, yo quiero decir algo, no importa que salga el candidato, nosotros lo respetamos a él, que lo sepa, nosotros solo aspiramos, candidato, que usted se retracte, que si tiene, un poquito aquí adentro, de capacidad, para entender, que cometió un error, se retracte, y le pida perdón, a la familia, y al pueblo, a nosotros no, déjenos quietos, atáquenos, no importa, ojalá pudiéramos hacer, una campaña electoral, de altura, de ideas, de propuestas, de verdades, ojalá, nosotros estamos listos, para hacerla, y la estamos haciendo, pero, no importa, siga atacándonos, y ponga a otra gente, que usted se hace loco, y pone a atacarnos, no importa, no se meta con nuestros niños, y nuestras niñas, y nuestros hijos, por lo menos, es lo único que le pedimos, Sila y yo, estamos listos, para que digan de nosotros, lo que quieran, nosotros vamos por la calle, nadie nos va a detener, pero nosotros lo respetamos, y yo digo aquí, lo que voy a decir, lo voy a decir responsablemente, que hemos detectado planes, de la ultraderecha, vinculado al grupo, de Roger Noriega, y Otto Reyes, en los Estados Unidos, para hacer un atentado, contra el candidato presidencial, de la oposición, Capribe Radosky, y le hemos ordenado, al general, Rodríguez Torres, jefe del SEBIN, quien ya se reunió, con representantes, del candidato, Capribe Radosky, y el Estado venezolano, le ha puesto, a su disposición, ya inmediatamente, toda la protección, policial, y de seguridad, para garantizarle a él, su tranquilidad, su vida, sus derechos políticos, y que haga la campaña electoral, que tenga que hacer, en democracia, él sabe que es así, el candidato de la oposición, y nosotros queremos, que él tenga todas sus garantías, absolutas, y alertamos a nuestro pueblo, y alertamos al mundo, de las conspiraciones, que hay contra la paz, y la estabilidad de la república, pero así como la hemos derrotado, y neutralizado en el pasado, escúchenme bien, queridos compatriotas, debemos garantizar, todos y todas, que todos los candidatos, tengan garantías, todos y todas, porque se escribieron varias, está la señora Reina Sequera, está la compañera, y compatriota María Bolívar, que está en la calle, debatiendo con la gente, bienvenida María Bolívar, Reina Sequera, al debate, junto a todos los otros candidatos, y candidatas, que no haya un gesto de violencia, porque sabemos, que nuestro pueblo está herido, no, ni violencia, nada, al candidato de la oposición, ni lo ignoremos, como decía Cantinflas, ni lo ignoremos, que está caminando por allá, que camine, nosotros caminemos, nuestro rumbo, que es el rumbo, de la patria de Chávez, el rumbo para construir la paz, la estabilidad, la tranquilidad, de nuestro pueblo, el rumbo del socialismo, que nadie vaya a creer, que porque se acerca, una manifestación, de la oposición, y le tiene un tomatazo, está haciendo patria, no, está haciendo contrapatria, está cayendo, en el juego, que nos quiere llevar el enemigo, porque nosotros, nosotros, debemos organizarnos, al máximo, para que, esto transcurra, es paz, toda esta campaña, y el 14 de abril, en paz, en la noche, vayamos todos, al cuartel de la montaña, allá donde van a estar, los restos, inmortales, de nuestro comandante Chávez, después de que el CNE, dé los resultados, a decirle al comandante Chávez, comandante, misión cumplida, victoria perfecta, victoria con paz, eso va a ser así, la victoria en paz, la victoria perfecta, cuando el pueblo venezolano, elija, a Nicolás Maduro, hijo de Chávez, obrero de la patria, presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, compatriota, así va a ser, así lo sentimos, y debemos garantizarlo, perdónen que yo no me paro, está en este momento, haciéndose una sesión, homenaje a nuestro comandante, Hugo Chávez, en la Organización de Naciones Unidas, y yo le voy a pedir, a los compañeros, que están en BTV, que, nos vayamos, a Nueva York, para que el pueblo venezolano, a través de BTV y de Telesur, vea, el homenaje que el mundo, 180 países, le va a hacer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, a nuestro comandante Chávez, el día de hoy, allá está Elías Agua, nuestro canciller, nosotros continuamos aquí, y si hay algo interesante, que surja después de estas palabras, bueno, lo transmitirán después, pero más importante, es irnos a la ONU, inmediatamente, adelante en la ONU, bueno, seguimos, con toda tranquilidad, el lugar de su reposo, va a ser, allí, al frente, de su puesto, de mando presidencial, va a quedar, cara con cara, viendo, siempre, el lugar, donde él abría la ventana, y ayer decíamos, no es fácil, como dice lo cubano, no es fácil, para los presidentes o presidentas, que vengan aquí, en las próximas décadas, porque van a tener, el Chávez vigilante, con su látigo, allí viéndolo, qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, a dónde lo hacen, es como una, referencia moral, para tenerlo, allí presente, así lo entendemos, y los pueblos del mundo, estarán invitados, a la gran procesión, de los siglos, que están por venir, para venir, a rendirle, homenaje, al grande, de los grandes, Simón Bolívar, y a su hijo, el gigante, Hugo Chávez, así que, compatriota, preparémonos, para continuar, su camino, pretendió, la oligarquía, robarse la bandera, no pudieron, y no podrán, ahora están tratando, de profanar, la imagen, y el nombre, de Simón Bolívar, como decía, Gustavo Pereira, es una visión, la que dice, Gustavo, que él se alegró, cuando vio que, por fin, asumen a Bolívar, pero como uno puede, creer en ello, si cuando fuimos, y propusimos, el nombre de Bolivariana, el concepto de Bolivariana, para nuestra república, ellos dijeron, que era una perdedera, de tiempo, y de plata, y llamaron a votar, por el no, principalmente, porque la república, llevaba, el nombre, glorioso, de Bolívar, manipularon, ojalá pudieran conseguir, el ministro Ernesto Villegas, los videos, de lo que ellos decían, no a la república, bolivariana, no a la constitución, vota no, como podemos, creer en ello, si cuando llegaron, a Miraflores, el dictador, Pedro Carmona, Estanga, hermano mellizo, del candidato perdedor, ah, no oí, no oí, ah bueno, un candidato bueno, él lee, pero en inglés, lee, perfecto en inglés, las órdenes, que le vienen, memorándum de ella, del norte, como podemos crear, si Pedro Carmona, en Tanga, abolió el carácter bolivariano, y el nombre de Bolívar, de la república, fue lo primero que hizo, no hizo más nada, y después agarraron, el retrato del libertador, Simón Bolívar, su retrato, glorioso, en el salón de Ayacucho, y lo metieron en un baño, en un albañal, lanzaron el retrato, del libertador, y aplaudieron, y le dijeron, vas bien Pedro, Pedro, te queremos Pedro, así le dice, mentira, no mentira, mentira, este si va bien, de verdad, pillo, lo llamaba él, tu familia, ¿cómo podemos creer, que sea auténtico, más bien nos parece, una manipulación, una manipulación grosera, ponerle el nombre, del libertador, ¿quién ha sido el reivindicador, por los siglos de los siglos, quedará como el gran reivindicador, que trajo a Bolívar, lo bajó del mármol, y del bronce frío, que lo puso la burguesía, para convertirlo, en Bolívar niño, en Bolívar pueblo, en Bolívar obrero, en Bolívar campesino, en Bolívar mujer, ¿quién fue? Hugo Chávez, entonces ponen, fíjense ustedes, la manipulación, y eso solo puede ser, producto de la asesoría, de los gringos, de más nadie, y de la maldad de ellos, me imagino de ellos, dándosela de sabiondos, porque ellos serán, de más inteligentes, sí, que se llame Bolívar, sí, ¿no? Yo me imagino, entonces fíjense la manipulación, poner a Bolívar, para derrotar a Chávez, o al revés, como va a suceder, poner a Chávez, para derrotar, a Bolívar, eso se llama profanar, las memorias históricas, de la verdad histórica, y ni Chávez va a derrotar a Bolívar, ni Bolívar va a derrotar a Chávez, porque al frente del combate de la patria, y de nuestra victoria, el 14 de abril, va, el general libertador Bolívar, y el comandante Hugo Chávez, como uno solo, dirigiendo esta batalla, y ese día, será la victoria de Bolívar, Bolívar pueblo, Bolívar revolucionario, Bolívar Chávez, que viva el comandante Hugo 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 Chávez, queda inaugurada, oficialmente, la novena, feria internacional, del libro, en homenaje a Gustavo Pereira, y en homenaje, a Hugo Chávez, nuestro padre, eterno, muchas gracias, compatriota. Bien, escuchamos las palabras, del presidente encargado de la república, Bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien, resaltó bien, pues, el papel, que ha cumplido la revolución bolivariana, para fomentar, el desarrollo social, también, anunció, escuchamos las palabras. Bien, amigos, inaugurada la feria internacional, del libro, 2013, en el teatro, Teresa Carreño, por parte, del presidente encargado, Nicolás Maduro, reprogramada la fecha, a partir del 13, hasta el 21 de marzo, en homenaje, al presidente de la república, Hugo Chávez.